Bueno, en los últimos días se ha enterado usted oportunamente aquí en la primera emisión de tantos temas noticiosos, el incremento en el costo de limón, qué se puede decir de Pemex, del caso de HP, el caso de las afectaciones a la playa de Siguatanejo, bueno, tantos temas tan reflexivos que qué mejor que los chicos del momento sean quienes vienen a resumirlo de esta manera categórica con su creatividad, ingenio y sobre todo con su tono musical. Así es que vamos a escucharlo en voz de Susana San José y Mauricio Díaz, a quienes damos la más cordial bienvenida, muchachos, bienvenidos. Esta es la canción del momento, en la oreja te la cuento, esta es la canción del momento, que anda patas sobre él. ¡Horale, perdón! Oye, eres muy bueno en el cabeceo. ¿Cómo estás, vecino? Pues aquí he recién llegado a Mersic, yo quería ir a las playas, pero no pude, se me complicó mucho. Oye, ¿te pareces muchísimo a un amigo con el que yo tocaba? No sé si ya te había dicho, pero él es mexicano. Es bien parecido. Es bien parecido, bien parecido a ti, pues. Se llama Mauricio Díaz, ¿no lo conoces? ¿También es músico? No. ¿No? No. Oye, pues qué padre encontrarte aquí en la azotea, ya no nos fuimos a Huatulco, nadie de los vecinos, creo que todos tenemos que trabajar. Entonces, este, está padrísimo encontrarte aquí. Tengo un ritmo que es la cumbia francesa. ¿De veras, la cumbia francesa? Sí, mira. ¡Órale! Ay, aquí también la cantamos, fíjate, pero en español. Mira, aquí yo la canto así, fíjate. No tengo chance de irme pa' Huatulco, con mis amigas me pongo mis cubetas. En la azotea me monto mi acapulco, bien rete a gusto, nadando en la pileta. No hay que agüitarse por no ir a alguna playa, aunque el calor ya se ha vuelto cosa seria. Hay unas que hasta es mejor que no te vayas, porque en sus olas se bañan las bacterias. Es la bacteria del no sé qué fecalis, la que anda en toples, ahí en su iguatanejo. Ahora no es cosa que vayan a espantar, si solo verán submarinos no tan lejos. Yo me conformo con mi yelea rameca, que no me suban de nuevo los limonas. Que no me apliquen la cruz de la ley seca, y si la aplican hoy voy por mis cartones. Dos, que descubrieron que tenés otra tranza, y con HP ya veremos si hay justicia. Es que esta gente de plano no se cansa, quiero asolearme con sol, no con noticias. Y aunque Maduro le pida clase a Lula, o se declare culpable un nuevo narco, o en los partidos pulule tanta mula, yo en mi azotea me siento como en barco. Y al fin y al cabo ni tengo vacaciones, hay que jalar la semana santa entera. Prende la radio y mandámonos con sones, si no hay terraza aunque sea la bañera. Oye, qué padre. Esa bacteria fecalis no trabajaba en Harvard. La bacteria fecalis ahorita que nos expliquen unos amigos que tengo aquí, nos están checando con la cámara. Qué bárbaro, chicos. Pues muchas gracias porque yo como usted voy a tener mi Acapulco en la azotea, entonces pues ya tengo mucho de qué platicar con la gente que va a estar ahí disfrutando de la playa en la azotea como yo y como ustedes. Ahí me prestas el sombrero, ¿no, Susana? Claro que sí, Deli, y tráete unas cubetas porque nada más tenemos dos para mi amigo y para mí. Dos cubetas. Y aquí la armamos. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el lunes. Gracias por estar con nosotros.